Estamos acá en la ruta del 80, señoras y señores, por la cadena Warriors, aquí va el mono Mono Parrado, se quedó el lote, se quedó el lote, señoras, vamos a ver cómo logra enganchar ahorita ya en el descenso Seguramente nos va a alcanzar un gran experto para los descensos Ya el lote de Warriors se abrió, se abrió señores Vamos a ver quién va liderando acá Como en sus viejos tiempos, con la gorra, como la llevaba Cochise Rodríguez Seguramente le va a dar alcance aquí al siguiente piloto, que es su hija Parrado, Laura Parrado Viene moderado porque él reserva atrás el mono su tanque de oxígeno Está reservándose para el Alto del Mino Ahí viene, acaba de pasar, viene una velocidad de 40 km por hora y le va a dar cacería a su hija Bien mono, bien, 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 ya dijo, aquí ya no más, no me quedo en la cola Vamos a escoltar a Laura Parrado